Vendame más De esos besitos ricos que me das Que me acaloran y hacen que la ropa esté de más Si ya la nota se nos nota La noche está pa' hacer el amor como está Así que prendemos uno después del desayuno Para hacernos de todo, nos comemos los dos Pa' bajar el estrés, vuelvo echamos tres Y cuatro el número en el que te quiero poner Déjate sorprender, te traje wish si te gusta aprender Ya estás caliente, lo puedo ver Y eso que no quería La noche está pa' que ella quería Déjate sorprender, te traje wish si te gusta aprender Está caliente, lo puedo ver Y eso que no quería La noche está pa' que ella quería Ella quería que la amarrara y le vendara los ojos No se pone Brasil, pero si se pone se lo aflojo Donde apunto pongo la bala, ni miro el infrarrojo A ti yo te tengo en la mira y a tu amiga en remojo Me deben una, de la palmen se ve pa' la laguna Me avisan cuando quieran que la reúna Se montan en tribuna Que quiera ser mi cómplice pa' todas mis loqueras Me pregunto si hay alguna Dijo que era la primera vez que ella no era así Seduciéndome con su carita de yo no fui Siempre le da con mamá, él sí me toca conducir Ella lo que quiere es chingale Ella no cree en el flip and kill En su perfil puso que estaba soltera por fin Yo con ponérselo los ojos le torcí Mami y ellos tienen que darme miles largos por fin El destino es secreto, no te voy a decir Déjate sorprender Te traje wish y te gusta aprender Está caliente y lo puedo ver Y eso que no quería La noche está pa' ver, yo quería Déjate sorprender Te traje wish y te gusta aprender Ya está caliente, lo puedo ver Y eso que no quería La noche está pa' ver, yo quería Déjame así, desnúdame así ¿De qué sentí? No sabes cuántas canciones que escribí pensando en ti Quiero que hagamos el sexo en la beach, te voy free Me muevo tan rico, te vení dentro de mí Como yo te como, no te vas como otra guacha Y así combinamos la software y tiramos facha Mucho sexo negro en la playa Me voy a mojar, así que tira la toalla Te miro a los ojos mientras te la tomo amando Me pones mojadita a saber que te está gustando El agua aquí, my towers, y avión de drums El junte de tus sueños, mi amor Ahí Te va gustando ahí Música 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 Música